Desde hace un año, el descuartizador de Majadahonda está en la prisión de Navalcarnero. ¿Cómo está él? Un poquito más controlado, un poquito mejor. Está en la enfermería, está con cuidados de, vamos, de psiquiatras. ¿Él no sabe qué es el descuartizador de Majadahonda? No. Dentro de prisión está comoído. No sabe por qué está allí y nunca habla de las dos desaparecidas. ¿Bruno le ha confesado a usted que ha matado a alguien? En absoluto. ¿Él lo niega? Él no ha hecho nada. Esa es la respuesta. O sea, ¿tú crees que se le va tanto la cabeza como para no recordar que mató y que picó a una persona? Yo no soy médico. No lo sé. Bruno es una persona que sobre todo y únicamente lo que pedía a gritos eran sentimientos. Necesitaba amor. Nunca lo tuvo. Tuvo una infancia muy difícil. Difícil. Muy difícil. Se fue con el padre, no supo nada de la madre hasta los 16 años o así. Sí, tenía muchas faltas. ¿Usted está enamorada de él? La quiero mucho porque los dos somos víctimas de no ser queridas. Debe ser muy duro para usted. Durísimo. Espero que con buen medicamento, con buen tratamiento, algún día saldrá y podrá por lo menos un poquito sentir la vida. ¿Usted cree que las familias de las fallecidas estarán de acuerdo con eso? En absoluto. Sé perfectamente que Bruno no es capaz de hacer una cosa así. Yo sé que es una persona enferma y necesita mucha ayuda. Es una persona con muchos sentimientos. Es una persona muy abierta. ¿Le ha preguntado usted alguna vez si aparte de esas dos mujeres pueden aparecer más? No. ¿Y usted teme que aparezcan más? No. ¿Qué hará usted el resto de su vida? No lo sé. Seguramente le voy a cuidar siempre. La mente humana es demasiado poderosa. No lo ha hecho porque quiso hacerlo. ¿Nunca ha pensado que quizás la siguiente podría haber sido usted? No. No.